Gracias al Gobierno vasco y a Técnica por haberme invitado a hablarles de nuestra Federación Mundial de Centros Politécnicos. Vengo de Australia y, claro, hay dos cosas importantes que decir al respecto. Primero que he tenido que pasar 24 horas en un avión para poder salir de Canberra, desde la capital de Australia, y llegar a esta ciudad maravillosa. Pero la verdad es que, bueno, 24 horas de avión han sido duras, pero merece la pena. La versión australiana del inglés, además, bueno, pues no tiene ni el ritmo del castellano, es diferente, pero bueno, espero que puedan seguirme. Voy a expresarme en australiano ante todos ustedes. Y algo, mi papel implica algo en esta federación. Y es muy importante conocer, saber qué está sucediendo en todo el mundo, sobre todo cuando hablamos del desarrollo del mundo laboral, del empleo, del trabajo. Y no solamente en el mundo rico, en ese mundo avanzado, sino que también hay que saber qué está sucediendo en otros países más desafavorecidos. Así que rápidamente voy a tratar de hacer un viaje con todos ustedes y conocer cuál es la situación ahora mismo en el mundo. Muy bien, un viaje. Primero vamos a hablar de este tiempo de transiciones actuales en el mundo. Después hablaré de que, bueno, si hablamos de la automización, el impacto que va a tener en los trabajos y los salarios, ese miedo, pues la verdad es que quizá no debería ser así. Voy a hablar también de cómo están respondiendo algunos países y ya hemos escuchado lo que están haciendo aquí en Euskadi. Y rápidamente hablaré de algunas soluciones y de nuestro papel, del papel de la federación. Bien, y para estar seguro, bueno, pueden utilizar sus teléfonos ahora para apuntar, apuntar la próxima cita del Congreso del año que viene. Encuentren sus calendarios en sus teléfonos y apunten la cita del año que viene. Bueno, creo que sigo teniendo problemas. Bien, hablemos de qué está sucediendo ahora mismo en el mundo. Y la verdad es que yo vengo del hemisferio sur, de un lugar muy lejano, pero todos sabemos es que el comercio mundial se ve amenazado por la disputa entre China y los Estados Unidos. Y claro, por supuesto, también nos preocupa mucho cuál va a poder ser el impacto del Brexit, ¿verdad? No solamente en términos de Gran Bretaña, claro, va a tener un gran impacto en la Unión Europea en su conjunto. El mundo actualmente, sobre todo en las economías avanzadas, se enfrenta a un crecimiento de los salarios, que es un crecimiento bastante bajo. Sin embargo, el empleo mundial es fuerte en las economías avanzadas, estamos gastando más, consumiendo más y así es como sigue girando el mundo. Pero la verdad es que tenemos problemas y es que sobre todo ahí estamos en un estancamiento en ciertas partes de la economía. Pero como ya digo, el empleo mundial sigue siendo muy fuerte y sí que pensamos que eso es muy importante. Pero también hay crecientes desigualdades entre el capital y el trabajo. Y también tenemos que hablar de la productividad multifactorial. Sí, y eso la verdad es que está en declive. De eso también vamos a hablar. ¿De qué se trata? Hablemos también un poquito de liderazgo, de liderazgo en términos de ideas y de trabajadores. Hablemos también de aquello que nos hacemos productivos e innovadores. Esa productividad multifactorial, en cualquier caso, yo creo que está en declive. Aquí vemos algunas cifras que seguramente todos ustedes ya conocen. Todas estas predicciones, bueno, pues se tienen, están relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, el Banco Mundial en el año 2016 también hizo predicciones. Y ellos anticiparon que estos avances en la automatización amenazan al 45 o 57% de todos los empleos en los Estados Unidos. Y también la Casa Blanca predice o asume que la automatización afectará al 83% de los trabajos que pagan 20 euros la hora o menos. Y eso va a tener un gran impacto. No podemos desdeñar su impacto. Y si volvemos a la inteligencia artificial, algunos investigadores piensan que la inteligencia artificial superará a los humanos, por ejemplo, en la traducción de idiomas para el año 2024 o que será mejor que nosotros para conducir camiones para el año 2027, por ejemplo. Así que no podemos decir que tenemos que tenerlo en cuenta, todos estos cambios. Pero otro elemento es que, claro, los riesgos dependen de cada país. Será diferente y se basará en la naturaleza el tipo de la producción de cada país. Entonces, ¿qué quiere esto decir en las economías avanzadas? Puede que tengan más riesgo que las economías en desarrollo en este sentido, puesto que se basan mucho en la automatización y en la tecnología en gran parte de los trabajos. Así que podríamos decir que el Fondo Monetario Internacional o algunos sugieren que un 44% de trabajos podrían perderse o que tendrán que ajustarse hasta un 44%, pero en las economías emergentes puede que estemos hablando de cifras muy inferiores, como por ejemplo solamente un 13% en México o un 9% en India. Así que el impacto va a ser muy diferente en distintos lugares del mundo. Pero además lo que podríamos decir es que en algunos países, y aquí, bueno, España es una excepción y Italia también son excepciones, pero podríamos decir que el empleo sí que ahora mismo está en un momento de enorme bonanza. Por ejemplo, si hablamos del año, por ejemplo, en Alemania, en Australia, en 22 países de la OCDE, la tasa de empleo en el año 2018 de la población en edad de trabajar es más alta que nunca, es más alta que nunca. Y ahora vamos a hablar de por qué y cómo. Bueno, pues la verdad es que ya han pasado 10 años desde la crisis financiera que nos afectó, ya nos hemos recuperado al cabo de 10 años, y la verdad es que ahora mismo se está contratando a mano de obra, y eso es algo muy importante. Pero también podemos hablar de que, la verdad, ahora hay un nuevo enfoque también en las condiciones de los trabajadores. Y quizá el mayor impacto es, como digo, es que están cambiando muchas veces las políticas. Ese nuevo enfoque en las condiciones de los trabajadores está favoreciendo que ese acceso, aquí lo que podemos ver es el salario mínimo, y vemos cómo ha pasado del 44% de los ingresos medios en el año 2000 a representar hoy en día el 50%. Así que estos son cambios importantes que están teniendo lugar. Pero también hay otras tendencias de las que deberíamos hablar. En el mundo rico el porcentaje de población activa está bajando. Por ejemplo, en la década de 1980 el 25% de la población del mundo rico en edad de trabajar tenía entre 15 y 24 años, y hoy representan, y hoy son el 17,5%. Así que esa población activa joven es algo que tenemos que tener en cuenta, y eso es algo que tenemos muy en cuenta en nuestra federación. Pero algo también importante es la participación, por ejemplo, de las mujeres, que está aumentando notablemente, y eso es lo que vemos en la gráfica de la derecha. Y, claro, los gobiernos han tomado decisiones que así lo han favorecido. Al mismo tiempo también se han reforzado los derechos de los trabajadores a tiempo percial, se han mejorado las condiciones también, por ejemplo, de los permisos parentales, y los gobiernos están también financiando, por ejemplo, que mejore la situación en cuanto al cuidado de los niños. Pero, claro, no podemos asustarnos y pensar que la tecnología nos va a quitar el trabajo. Los centros educativos también pueden jugar un papel esencial, así como el ámbito político, para que eso no sea así. Bien, ¿qué más está ocurriendo? Si hablamos de política, claro, sabemos que las tasas de educación están aumentando, ¿verdad? Aumenta la participación, y esto está claro que además están mejorando nuestras capacidades. Eso es muy importante. La proporción de trabajadores de la OCDE con algún tipo de educación superior ha aumentado y ha pasado del 22% en el año 2000 a casi el 40% en la actualidad. Es cierto que también tenemos menos poder que dar de inauguración laboral. Y, bueno, también lo que se llama la gig economy, esa economía de los pequeños encargos, esa economía de los pequeños encargos y la tecnología, está aumentando el empleo, sí, mediante la creación de trabajos que de otro modo no existirían. Pero, bueno, aún así, por ejemplo, en el pasado, claro, arreglar un grifo, se supone que simplemente era algo de bricolaje, ¿verdad? Uno mismo lo podía hacer, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora simplemente pagamos a alguien, ¿verdad?, para que venga a casa y lo arregle. Y supongo que eso está sucediendo así en gran parte del mundo, creando ese tipo de trabajos. Trabajos que antes no existían y ahora están ahí. Y eso también es importante y está vinculado también con la automatización. Y eso es algo que tampoco podemos olvidar. Bien, y ahora quisiera hablar de algunos de los enfoques en el mundo y estrategias que se están llevando a cabo cuando hablamos del capital humano o de planificación laboral. Y ahora pido disculpas de nuevo porque, claro, me estoy centrando en los países que yo mejor conozco, así que disculpas por todos los países que no están aquí representados, como por ejemplo países africanos. En el Reino Unido hemos tenido, bueno, pues una reforma muy importante. La semana pasada, el gobierno británico ha publicado un informe muy ambicioso sobre educación y hay un mensaje muy bien que tenemos que afianzar la educación profesional. Y se recomienda en ese informe que tenemos que reequilibrar las inversiones de educación. Se había propiciado quizá más la educación universitaria y por eso ahora se habla de la importancia de las habilidades profesionales. En Estados Unidos, yo estuve ahí el mes pasado, la asociación de gobiernos en los Estados Unidos les preocupa también la situación laboral. Y por ejemplo, sí que les ha parecido muy importante también reforzar el aprendizaje en la formación de los trabajadores de la mano de obra. Como digo, se están centrando ahora muchísimo en esa noción, la noción del aprendizaje y de la formación, en la capacitación y en la recapacitación. Pero por la tarde seguro que nos hablarán. En Canadá están trabajando mucho en cuanto a la planificación, cómo mejorar las capacidades del futuro. El gobierno central de Canadá juega un papel formal, por así decir, en la formación profesional. Y lo que han decidido ahora es que haya mucha mejor coordinación. En resumen, se trata de, como digo, ampliar y mejorar las capacidades. En China lo que está sucediendo es muy interesante. Tienen una iniciativa que se anunció hace uno o dos meses que se llama Uno Más X. Les preocupa que muchos de sus estudiantes se gradúan de la universidad, pero sin tener las capacidades industriales y prácticas necesarias para que así pueda seguir prosperando la economía china. Así que para el año 2025 han previsto que 25 millones de personas se beneficien de estos programas, de este programa Uno Más X, precisamente para facilitarlo. Bien, X esencialmente implica conocimientos y competencias industriales que añadir a sus grados universitarios para poder ser útiles en ese mundo industrial. En Hong Kong están haciendo las cosas muy bien. En la innovación y en Australia, ¿qué estamos haciendo ahí en el otro lado del mundo? Bueno, pues acabamos de revisar nuestro sistema de formación profesional y de educación. Estamos sufriendo un poco de una situación en la que quizá invertimos demasiado en las universidades a expensas de la educación y la formación profesional. Así que aquí también se está revisando este sistema de educación para centrarnos más en la formación profesional y equilibrar las cosas, como he dicho antes, porque necesitamos trabajadores cualificados con las capacidades necesarias para seguir promoviendo la innovación. Están sucediendo muchísimas cosas y hemos hablado también mucho de las buenas noticias y del impacto positivo de la automatización hasta ahora. Y bueno, lo que ha habido lecciones bastante y macroanálisis bastante a leccionadores también. Por ejemplo, informes hechos por el Fondo Monetario Internacional. Y han utilizado una modelización, que es lo que vemos aquí, para ver cuál va a ser la tendencia en el mundo en base al impacto de la robotización, etcétera, etcétera. Bien, yo dije, pues bien, normalmente, en general, yo, claro, no soy un economista, así que yo voy a dar una explicación un poquito amateur simplemente a la hora de abordar esta modelización o este sistema. Yo, en general, lo que trato es de ver cuál va a ser la tendencia entre, por ejemplo, las inversiones en capital frente a la inversión en puestos de trabajo. Yo lo que he hecho entonces ha sido lo siguiente. Creemos, por ejemplo, una curva y evaluemos cuál sería el impacto si las empresas decidiesen invertir en robótica en lugar de en personas. Bien, eso es lo que yo he tratado de hacer. Y, bueno, claro, esto ha sido un cálculo que ha hecho el personal del Fondo Monetario Internacional. Y aquí lo que nos dicen es que, bueno, tenemos que estimular un diálogo. Bien, ¿qué vemos a la izquierda? A la izquierda se ha tratado de hacer un análisis y ver qué va a ocurrir a las personas. Van a comparar a los altamente cualificados con respecto a los que tienen una cualificación media o baja. Y entonces aquí lo que vemos es que los salarios de las personas altamente cualificadas van a subir y lo contrario, van a bajar los salarios de las personas que tienen una cualificación media. Así que esto es un desafío, creo yo, para Australia, pero para todos. Al menos es así en nuestra federación. Esto no tiene que ser así. Tenemos que dar formación a esos trabajadores para que esa no sea la tendencia, para que esas personas con esa cualificación media o baja puedan formarse y puedan recalificarse, invertir y además invertir esta tendencia. A la derecha se hace otro tipo de cálculo. Y aquí lo que vemos es que también esto va a tener un impacto muy importante, pero claro, pero sobre todo en las personas que tienen una cualificación baja. Bien, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué soluciones podríamos aplicar? Y voy a hablar de esta imagen muy rápidamente. Se ve el impacto. El impacto de la capacitación y de la recalificación es muy importante. Tenemos que invertir en ello, en mejorar la calificación de nuestros trabajadores, mejorar su capacitación, puesto que vemos el impacto que está también teniendo ahora mismo a nivel salarial. Y eso es una llamada a todos nosotros, a todos los miembros de la Federación Mundial y a todos los gobiernos. Tenemos una prioridad en el mundo. Tenemos que invertir más y más para poder mejorar ese capital humano, para mejorar esa capacitación y esa recalificación. Bien, ¿soluciones? Pues después de haber escuchado a los diferentes conferenciantes esta mañana, creo que nos queda claro que tenemos que reforzar esas capacidades. Y todos los países, claro, además hablan de la innovación. Yo no sé ustedes, pero a veces cuando hablamos de innovación, escuchamos ese término y cuando los gobiernos hablan de ello, claro, muchas veces están pensando en la universidad, están pensando en los investigadores. Y yo creo que la innovación no solamente viene de ahí, porque la verdad es que la innovación está teniendo lugar a niveles radicales, claro, y a niveles muy, muy diferentes. Claro, sí, la innovación viene de la investigación y de la universidad, pero también existe la innovación incremental, la innovación de los procesos, y no solamente la innovación radical. Y aquí jugamos un papel fundamental en la formación profesional. También la innovación puede venir de aquí y así podremos también seguir mejorando la productividad. Esta mañana ya hemos estado hablando del papel que juegan los institutos técnicos. Todos lo sabemos y todos sabemos que de ahí también surge la innovación. Y bueno, y aquí podemos ver que también las pymes en los países de todo el mundo, también ahí se está haciendo un gran esfuerzo de innovación para mejorar la productividad. Así que los institutos técnicos, insisto, pueden jugar un papel muy importante también en cuanto a la innovación. Bien, sigamos hablando de soluciones y de innovación. Y aquí vemos lo que se ha hecho en el manual de Oslo de la OECD a la hora de medir la innovación. Y vemos cómo definir esos cuatro tipos de innovación que están ahí. Y también se dice que algo muy importante es la mejora en términos de la organización. Y también, bueno, pues de innovación en términos de marketing, innovación en términos organizativos, innovación de procesos, innovación de productos. Esos son los cuatro tipos de innovación diferentes. Y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Pero todos nosotros ya lo sabemos. Estoy predicando ante convertidos, porque aquí ya estáis haciendo las cosas muy, muy bien. También tenemos que pensar en lo siguiente, y es que la innovación ya no solamente es una palabra de moda. La innovación o el proceso de la innovación no es algo lineal. No es lineal. Muchas veces, bueno, hay distintas etapas, pero eso varía. Y muchas veces es un camino plagado de frustraciones. También ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Necesitamos muchas veces la determinación, ¿verdad? Y el entusiasmo para seguir adelante. Y eso es lo que tenemos también que transferir a nuestros estudiantes. Tienen que formar parte de todo este proceso de aprendizaje y de innovación con entusiasmo. Y todo eso tiene que estar integrado en nuestra educación y hay que transmitírselo a nuestros estudiantes. Y eso es algo esencial en nuestros institutos. Tenemos que insistirlo ante nuestros alumnos. Y ahora podríamos hablar de las competencias globales. Claro, ya os he dicho que vengo de Australia, que he pasado 24 horas en el avión. También os he dicho que, bueno, pues que hablo en australiano, que es un poquito diferente al inglés estándar. Pero todos comprendemos y todos vemos y sabemos que todos nos enfrentamos a los mismos retos al hablar de la formación profesional. Los retos son los mismos en todo el mundo. Tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a preparar a nuestros alumnos a vivir en este mundo global. Tienes que comprender cuáles son las prácticas globales que tienen lugar hoy en día. Tenemos que tener en cuenta ese enfoque global. Muchas personas de todo el mundo van a participar en estas cadenas de suministro y de producción globales. Y muy, muy rápidamente, déjenme hablarles de nuestra Federación Mundial. Y la verdad es que somos una red internacional de asociaciones, institutos, institutos politécnicos. Yo vengo, bueno, yo, tenemos, bueno, tenemos además un comité de dirección con miembros de Australia, de Euskadi, de Brasil, de China, de Chile. Bueno, también tenemos miembros individuales. Y cuál es nuestra misión, compartir experiencias, aprender los unos de los otros para que todos podamos crecer y mejorar. Y el último mes de octubre tuvimos mucha suerte. Estuvimos en Melbourne, en Australia. Y, bueno, quienes participaron en ese congreso de Melbourne, espero que estén de acuerdo. Ahí pueden ver una fotografía tomada en aquel momento, bueno, ese es el comité organizador, diciendo, lo hemos logrado. Eso es lo que vemos en esa fotografía. Sí, lo lograron, claro que sí. Pero algo importante en aquel congreso de Melbourne fue que precisamente nos dimos cuenta de que tenemos mucho que aprender los unos de otros y que todos tenemos que valorar muchísimo eso, el intercambio, el contacto entre nosotros. Y eso me lleva a ahora pensar en ese congreso futuro del año que viene, 2020, de nuevo, por favor, apuntadlo en vuestras agendas. Quiero veros aquí a todos los días 14, 15 y 16 de octubre. Quiero que estemos aquí todos juntos para que aprendamos de los mejores, para seguir aprendiendo de Euskadi y para seguir aprendiendo de lo que se está haciendo en el resto del mundo, en el Reino Unido, si están aquí o si ya no están. Así que, por favor, vengan todos a San Sebastián. El próximo mes de octubre, ¿cuál va a ser el tema? El tema será la excelencia, cómo llevar la excelencia a la educación. Porque si la excelencia es una palabra clave, si queremos dar oportunidades, y eso es algo que quisiera resaltar. Se trata de ayudar a que todas nuestras economías crezcan. Os espero a todos en el mes de octubre para seguir hablando de la formación profesional. Así que, en nombre de la Federación, muchas gracias.